¿Qué opinión tiene de la Decreto de Alcaldía 011 que rige a partir del día de mañana y que establece las restricciones correspondientes y que además establece varios tipos de vías en Lima para este tema de la ruta de carga? Sí, evidentemente que es una norma bastante compleja y que en realidad está poniendo de todas maneras un horario de pico y placa del lunes, miércoles y viernes para los pares y martes, jueves precisado, o sea tanto para los camiones O sea, es una doble restricción, ¿no es cierto? Así es, quiere decir que está ampliando la norma anterior a mayores días o sea, prácticamente casi toda la semana ¿Ok? Sí, porque no establece el lunes Como segundo lugar como segundo, de todas maneras estamos restringidos en el horario de seis de la mañana y en el horario de la tarde esto de todas maneras nos va a crear un conflicto porque no estamos preparados, la ciudad no nos dice dónde nos vamos a estacionar mientras sucede este horario mientras corre esta restricción Claro, eso es para los camiones digamos más grandes por decirlo de alguna manera ¿no es cierto? porque la es decir, los camiones hasta las seis toneladas y media pueden circular por todos lados ¿no es cierto? Así es, correcto Los camiones que tienen entre seis y media hasta doce toneladas pueden circular en lo que se llaman las vías arteriales las veinticuatro horas pero en las vías colectoras ahí es donde empiezan las restricciones que se aplican también a los camiones de más de doce toneladas que es de diez de la mañana es decir, no pueden circular de seis y media a diez ni pueden circular de nueve de la noche a seis de la mañana No, no, no pueden circular cinco de la tarde a nueve de la noche o sea, esas dos restricciones son las que el problema es ¿qué va a pasar en esos horarios con los camiones que antes llegaban por ejemplo camino al Callao? Así es evidentemente lo que nosotros como institución estamos reuniéndonos con todos los gremios de provinciales estamos generando una reunión para poder tomar una evaluación y poder tomar alguna decisión de nuestra parte Ahora, esto lo que llama la atención sobre estas decisiones que se toman ¿esto ha sido conversado con ustedes? O sea, ustedes se han sentado con representantes de la municipalidad para concertar cómo va a ser es decir, si va a haber restricción hay camiones que ya tienen horarios programados de recojo y por lo tanto van a tener que pararse en algún lugar esperar que pueda pasar ¿no? Bueno, la semana pasada hemos tenido una pequeña reunión con representantes de la gerencia de transporte urbano de la municipalidad de Lima pero en la cual hemos tenido una conversación de información más que nada de darles un poco de información para que puedan tener un criterio más claro en su estudio de lo que estaban realizando para poder tomar una decisión normativa pero parece que si bien es cierto por ejemplo han acogido lo del corredor segregado que elegimos los camiones nosotros podemos respetar un corredor pero de ninguna manera podíamos sostener una restricción horaria ya que si no nos dan donde estacionarnos para esperar esas horas causaríamos problemas claro pero es increíble ya está establecido el horario y esto va a regir a partir del 4 en algunos casos 10 de septiembre el otro 4 de noviembre si pero considere que no me han no me han dado donde estacionarme durante esas horas no tengo donde estacionarme a la hora que se dé a la hora donde estemos tenemos que pararnos pegarse a la derecha y plantarse donde estén así es correcto o buscar mecanismo de inversión para tener sus almacenes como digamos antes de entrar a Lima lo que va a significar que ustedes hagan mayor inversión por supuesto un poco más de costo lo que podría implicar incremento en el costo de los productos que ustedes transportan si imagínese usted al puerto de Callao que nos opera y nos entrega carga las 24 horas del día ahora como va a ser para ir a entregar a sus clientes no pero ya ya es un infierno lo del Callao es decir no necesita usted agregarle nada para que no sea una pesadilla entrar y salir del Callao para los camiones no así es imagínese ahora con esa restricción bueno vamos a ver cómo se resuelve ¿cuándo van a tener una postura dice usted? perdón señor Marquese vamos a si justamente estamos coordinando en la mañana tener una reunión no se olvide que los transportes de provincia vamos a coordinarnos una reunión muy urgente para poder tomar unas decisiones y evaluar esta medida si es que vamos a realizar alguna protesta o algo o sea tendrán un pronunciamiento ¿cuándo? ¿entre mañana o pasado? así es así es seguramente muy rápidamente vamos a a tomarlo porque aparentemente hay como una especie de marcha blanca todavía ahora pero digamos en principio y para resumirlo una frase ustedes no están de acuerdo con la manera como se han planteado las cosas en principio así es correcto no estamos de acuerdo con como se ha planteado nosotros aceptábamos los corredores los corredores viales pero no la restricción horaria bueno muchas gracias al señor Javier Marchese Quiroz Presidente de la Unión de Transportistas Huellos de Camiones por atendernos muy gentil muy buenos días gracias hasta luego ahora la pregunta de los 500 mil reales como diría Pablo de Malengoyte y la ATU si hemos constituido una autoridad de transporte para resolver estos temas esto tiene alcance Lima claro pero claro como te haces con el tema del callao bueno en fin si el callao no va a tener esta restricción entonces podrían estar trabajando normal en el callao pero no van a entrar a Lima en estas restricciones horarias que se establecen vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a hablar del fallecimiento lamentable de Camilo Sesto que como hemos dicho es una de las no sé de los registros del playlist de nuestras existencias de nuestra vida yo creo que no hay nadie que pueda decir que no reconoce alguna canción de Camilo Sesto en algún momento de su existencia eso vamos a hablar con quien más sabe del tema el señor Jorge Henderson volvemos de Camilo Sesto